Muchísimas gracias, Giovanni. Sí, como desde las 3 de la mañana, con el aguacero tan torrencial que hubo, se nos inundó la calle 13. Mis vecinos, la mayoría del sector de la carrera quinta y sexta, se les entró la agua más o menos a la mitad de las casas, se les dañaron los muebles, se les dañaron sus electrodomésticos, los que viven en la parte de abajo. Pues es un problema que siempre lo hemos tenido y que siempre lo hemos luchado. El martes, precisamente, yo estuve hablando con el gerente del acueducto, comentándole que ya nos preocupaba la lluvia, nos preocupaba porque este sector es un sector que siempre se ha presentado la inundación. Como ustedes pueden ver, mis vecinos tienen, aquí en el Parque Lineal Las Tinguas, tienen sus enseres porque se les mojaron. También estamos pidiendo la ayuda de la administración municipal. Desde hace más de 20 años estamos luchando con este problema acá. Se han hecho algunas canalizaciones, pero también, aquí hablando con mis vecinos, bajó mucha mugre. No sé, desde el río de Mansilla, no sé qué pasó, pero bajó muchísima mugre, también que hizo que se nos colapsara la calle 13. Siempre. Llevo más de 15 años aquí solicitando la colaboración para la calle 13 porque es un problema que no es de ahorita, es un problema que es de hace mucho tiempo. Preguntaba yo que si en el plan maestro del acueducto hay algo para la calle 13, porque siempre que llueve, así sea poquito o harto, mis vecinos humren de la inundación. Se han hecho algunas gestiones, estamos esperando que surja algún efecto de estas gestiones. Que nos limpien las alcantarillas porque lo hemos solicitado y por este sector no han venido. aquí con mis vecinos, los bomberos, agradecerle a los bomberos, a los vecinos, a la defensa civil, a servigenerales que nos están apoyando. A la administración también que desde esta mañana se ha hecho presente, pues para que se den cuenta que lo que yo molesto, siempre he molestado, no es mentira, porque es que a veces no nos hacen caso y he molestado muchísimo por esta calle 13 porque siempre se nos presentan las inundaciones. Lo más terrible es los electrodomésticos y todo de mis vecinos. Aquí no somos comunidades de altos ingresos, sino del común y que nos miren, es que esto llevan todas las administraciones, saben la gran problemática que tenemos aquí sobre la calle 13. Muchísimas gracias.